No tengan que aportar nada al Estado español, salvo aquello que por solidaridad decida aportar, pero desde su concepción soberana, de una nación libre y soberana. Es mi objetivo y mi aspiración. Mientras eso no ocurre, es decir, mientras formamos parte del Estado español, yo creo que habría que analizar cuál es la realidad. Y si mis datos no son equivocados, y yo lo he visto esta semana, en periódicos poco sospechosos de ser instrumentos de la izquierda independentista, parece que la cuenta de resultados de los últimos años del cupo de que aportamos más de lo que por porcentaje debiéramos haber aportado si este no fuera un porcentaje tan salido que se revisa cada equis años. Si fuera, vemos como el IPC, estamos aportando más de lo que deberíamos. Pero yo creo que como basto, y seguramente como cualquier ciudadano de izquierdas del Estado español, a mí lo que me gustaría es poder decidir a dónde se va el dinero que aporte. Porque que nosotros tengamos un concierto y un cupo, que nos hará parecer como privilegiados a los juegos de mucha gente, seguramente les oculta a toda esa gente que nosotros estamos obligados, en ese concierto y un cupo, a pagar al ejército, o a la policía, o a la monarquía, de manera proporcional. Seguramente a un montón de bastos y bastas, a un montón de bastos y bastas les gustaría por decir que no quieren pagar eso. Yo es lo que quiero que se decida. Pero yo sí, imagino que también ellos...